... Algunos consejos para prevenir la insolación. Usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros. Usar protector solar de factor 30 o más. Tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día. Usar sombrero y sombrilla dolores para cuidarnos del sol. Hay chicos en el estudio, no se puede ser tan vago. ¿Eh? Quieren que saquen los carteles para ver a las señoras en la plaza. Dios mío. Bueno, hablamos del síndrome neurémico hemolítico y fuimos a consultar al servicio de microbiología del INAL. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Pensar y saber que hay alguien que efectivamente controla los lugares donde se expende, por ejemplo, la carne, las verduras. Para tener una primera barrera. Y que esto no sea, obviamente, una situación donde nosotros debamos controlar cada pequeña cosa. Porque entramos con un pánico generalizado que no le sirve a nadie. Nos habla el licenciado Fernando Trinx. Lo escuchamos. El síndrome neurémico hemolítico es una enfermedad endémica en nuestro país. Que afecta anualmente aproximadamente a unas 400 personas. Más que nada afecta a niños menores de 12 años. Y también la franja de las personas de mayor edad. No afectando tanto a la parte, digamos, que queda en medio, que serían los adultos. Un 95% de los casos de la enfermedad es adquirida por infección por medio de alimentos que están mal cocidos o contaminados una vez habiendo sido cocidos. Los controles que se realizan son, hay programas de monitoreo de productos importados, los cuales más que nada se analizan productos cárnicos, como por ejemplo el tema de las hamburguesas. En nuestro país la legislación exige ausencia de la bacteria que causa esta enfermedad, que dicho sea de pasa es la Escherichia coli O157H7, que es la que en la mayoría de los casos es la causante de este tipo de enfermedad. El código alimentario exige ausencia en 65 gramos de muestra en carnes o derivados cárnicos de esa bacteria. Y lo que nosotros hacemos es justamente analizar en base a esa exigencia del código este tipo de alimentos. Los procedimientos a seguir, bueno, se confecciona un informe desde el laboratorio, se da aviso. Si hay la presencia de un caso, se toma como si fuera un brote, ya que desde el año 2000 es obligatoria la notificación de casos de este tipo de acontecimiento, de contaminación con este microorganismo, se da alerta a nivel nacional y se toman las medidas pertinentes, que sería el retiro del mercado o la cesación de la comercialización de este tipo de productos hacia los consumidores. Bueno, existen estos controles, es fundamental saberlo. Ahora vamos a conversar con el doctor Marcelo Darrocha, que es secretario de lucha contra el síndrome urémico hemolítico, tiene una gran lucha el doctor, y con dos mamás que han venido, una de ellas con Felipe, que es uno de los afectados, y otra que es Paola, que es la mamá de Bianca, una chiquita que también contrajo este tipo de síndrome. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido, que no la había saludado. ¿Cómo va Felipe, bien? Sí, sí. Bueno, ¿cómo se inicia esta lucha, digamos? Esto que estuvimos diciendo, estos controles fundamentales básicos, ¿cómo uno los empieza a incorporar sin tener que llegar a una instancia como la del caso de estas mamás? Primero yo te voy a plantear una cosa que es muy interesante, es que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos. Sí. Por lo tanto, es un grupo de enfermedades asociadas de 250 enfermedades, es decir que previniendo una, prevenimos 250. Es decir, esto le da mucha más relevancia. Claro. Porque en realidad la casuística del síndrome urémico hemolítico versus la bronquiolitis es muy chica, son 400 casos, pero si esto asumimos que incorpora 250 enfermedades que tienen la misma plantilla de prevención, lo torna mucho más relevante si además tomamos en cuenta que es una enfermedad muy cara de tratar. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que lamentablemente si no es agarrada a tiempo o si los afecta gravemente al paciente, necesita de la famosa diálisis, ¿no? Y de un servicio y de una asistencia bastante compleja. Digamos que es una enfermedad que no tiene cura. En este sentido, no es que uno va al médico, le diagnostican síndrome urémico hemolítico y el médico receta algo y dice, tómatelo, cuatro días, quédate en tu casa y se te pasa. No, es una enfermedad como en el caso de la gripe, que el mismo organismo la tiene que combatir y en todo caso la ciencia le dará un soporte al organismo para que pase ese mal momento lo mejor posible. Pero es una enfermedad que realmente no tiene cura y deja secuelas. Yo, cuando Jan Antonio, un gran pediatra argentino, comienza a trabajar con esta enfermedad, a los pacientes se los seguía cinco años. Hoy se los sigue desde que la tienen hasta pasada la pubertad. ¿Por qué? Porque las lesiones que quedaron en el riñón son visibles, sobre todo una vez superada la enfermedad, en la pubertad, porque el chico aumenta de tamaño, el riñón no aumenta en la misma proporción de tamaño, por lo tanto si le han quedado heridas o cicatrices, eso va a mermar su función. Entonces tenemos muchos casos de chicos, de personas ya adultas, que en la adultez han necesitado un trasplante renal. A ver, doctor, estos riñones que quedan obviamente dañados producto de este síndrome, ¿requieren de qué tipo de controles, más allá del control médico? ¿Qué cosas los chicos, y los papás en consecuencia, obviamente, deben hacer para tratar de evitar un daño mayor en este riñón que ya fue dañado? Bueno, en realidad nosotros de nuestra asociación lo que promulgamos es, por ejemplo, no tomar la sintomatología gastrointestinal como una cosa banal. Es decir, en la Argentina generalmente las enfermedades transmitidas por alimentos se terminan asociando en última instancia al alimento. Claro. Es decir, es, el nene está nervioso, se puso nervioso porque le dijeron que va a tener un hermanito, está cortando los dientes, por eso tiene diarrea. Como que se va minimizando, ¿no? Y se va retrasando el diagnóstico. Nunca dejar un caso de diarrea como una cosa simple, nunca, por ejemplo, te doy un caso, una mamá que tenga un chico con diarrea, ese chico en esta época que empieza las vacaciones, las colonias de vacaciones, un chico con diarrea no tendría que compartir nunca un ámbito comunitario como una pileta de natación, porque de hecho ha habido casos de transmisión en Argentina por causa de aguas de pileta no bien cloradas. Esto que es tan importante, que parece una situación menor, ¿cuántas veces uno ve mamás que minimizan esta situación e inclusive mandan a la escuela a los propios chicos que obviamente comparten los baños, que obviamente sabemos que no son adecuadamente higienizados durante todo el día porque es imposible? Entonces estamos exponiendo a una gran cantidad de chicos a una situación de riesgo cuando se podría evitar simplemente tomando conciencia y decir, bueno, mi hijo está pasando por esto, lo protejo a él y protejo a todos los demás. Pensá que cuando en un ámbito comunitario se da un caso de síndrome irémico-molítico, se calcula que hubo nueve chicos con diarrea a su alrededor. Es decir, solamente el 1% es el que va a desarrollar el síndrome propiamente dicho, la enfermedad propiamente dicho. O sea que, primero, el control de la salud del chico es la primera barrera, lo que nos tiene que despertar la alarma cuando un chico está decaído, cuando tiene una diarrea, cuando esa diarrea presenta sangre, no porque sea la única enfermedad que presenta sangre en la diarrea, pero sí es la primera que tenemos que descartar. Obviamente. Felipe, nosotros habíamos llegado a un acuerdo, ¿te acordás? ¿Qué dijimos? Que cuando el doctor hablaba, nosotros nos quedábamos callados. ¿Qué pasó? Y quietos. ¿Eh? Es un chiste igual. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, me gustaría hablar con estas mamás porque todos nos ponemos en este lugar. Todas somos Paola, todas somos, ¿cómo es tu nombre? Sí, Silvina, porque la realidad es que a todas nos puede pasar. Si es que efectivamente estamos expuestos a una cantidad de situaciones que no podemos controlar, algunas que sí podemos controlar y de eso debemos trabajar y aprender efectivamente a modificarlas. Yo vi que te emocionaste, Paola, cuando el doctor mencionó la posibilidad del trasplante en un adolescente que había contraído el síndrome uremico hemolítico y que efectivamente era tratado, me imagino que debe ser tu gran preocupación, ¿no? Sí, sí. Creo que en general de cualquier mamá que pasó por esto con alguno de sus hijos, es una de las cosas que, bueno, uno permanentemente, día a día, los ve correr, los ve ir al pelotero y todo y dice, bueno, los controles, está todo bien, todo va marchando bien, pero bueno, siempre esto de esperar, porque bueno, como decía el doctor, la recuperación siempre como que sí es buena, todo, en mi caso por lo menos. Contanos el caso de Bianca. ¿Cuántos años tenía cuando le detectaron? Bianca tenía seis años. Sí. Fue en enero, el 29 de diciembre empezó con diarrea, con sangre, la llamé inmediatamente a su pediatra, me dijo que la lleve, la revisó, ella estaba bien en general y me dijo de todos modos, enseguida me mencionó, mira, tenemos que hacer un análisis de laboratorio de sangre y orina completo porque cuando hay sangre en la materia fecal hay que descartar el síndrome remecomolítico. Yo mucho igual... No sabía, no es que se te vino al mundo abajo. No, sabía, pero sabía lo que uno escucha en la tele y bueno, y esto de a mí no me va a pasar, ¿no? Bueno, le hicieron los análisis en el Santa Isabel, dieron bien. Sí. Bianca empezó a desmejorar mucho ese día, entonces me dijo que le iba a dar un parasitario, que es el Giardil, que no es un antibiótico porque tengo entendido que no se puede dar medicación, porque esto como que potencia la bacteria. Exacto. Bueno, y bueno, empezó a decaer mucho más, al otro día estaba permanentemente en el baño, al punto que yo siempre cuento que estaba mi mamá ayudándome, porque yo tengo otra nena chiquita, y le ponía la almohada en el baño para que descanse, porque no podía salir del baño en ningún momento. Ay, pobrecita. Bueno, empezó a empeorar, todos los días hablando con su pediatra me decía, bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Por qué estos análisis demoran, doctor, en general? Sí, por lo menos 24 horas porque se hace un cultivo de materia fecal. Perfecto. A ver, bien. En mi caso el cultivo de materia fecal me dijeron que iba a estar para dentro de 15 días, por lo cual me dieron el test rápido de orina y de sangre que decía que bueno, que no, que en ese momento no. Le pregunté a la doctora si ya lo podía descartar y me dijo no, o sea, no es que se descarta, o sea, vamos a seguirla controlándola. Bueno, pasó fin de año y el primero de enero, bueno, ya estaba ella muy mal, la llevo a la guardia del Santa Isabel nuevamente, la revisan, la verdad, muy por encima, me dicen que es un cuadro normal, que podía ser la bacteria Shigella, que podía estar así una semana más prácticamente, que no me asuste. Que era como una gastroenteritis o gastroenterocolitis normal. Esa bacteria que no iba a pasar nada. Y cuando me estoy yendo le mire el cuello a Bianca y me dice, bueno, hay que tener cuidado con que no aparezcan manchitas. Bueno, yo me fui a mi casa, ella durmió todo el día, ese día, el primero de enero. El 2 de enero no se podía levantar, no la podíamos levantar de la cama, no me hablaba, no me fijaba la vista, le decía por favor decime si me estás escuchando, no, le decía cerrá los ojos y me escuchás y no, nada. Nada. La destapé, la empecé a revisar toda y me di cuenta que tenía como lunarcitos de sangre. Petequias, las famosas petequias. Claro, las petequias. La llamo urgente a su pediatra por teléfono, le comento y me dice, agárrala ya y llévatela a la anchorena. Y bueno. Y ahí empezó el proceso. En un ratito estamos hablando con la otra mamá, la mamá de Felipe, que está aquí, que como bien decían estas mamás, se han recuperado gracias a Dios, que están siendo controlados adecuadamente, pero que la preocupación y el miedo siempre está latente porque es una realidad con la que lamentablemente deben aprender a convivir. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos hablando más, hablamos del síndrome urémico hemolítico en el día de hoy. Todas las consultas que tengas, aprovechá, llamanos. ¿A qué teléfono, Roberto? 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6 con el 011 para quienes llaman desde el interior del país. Bueno, hacemos una pequeña pausa. No te vayas, ya venimos. De acuerdo al artículo 28 de la ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. ¿Sabías que la causa más común del síndrome urémico hemolítico es la bacteria Escherichia COVID, una bacteria que es sensible al calor, la fuente de contagio principal es la carne vacuna insuficientemente cocida, la leche no pasteurizada y el agua contaminada. ¡Suscríbete al canal!